Aquí estamos con la pregunta bíblica para el día de hoy. Emilio Castillo, amigo y servidor de ustedes. La pregunta número 26, 26 de 365. La pregunta es esta. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Números 14, 11. La palabra de Dios se describe, entre muchas otras maneras, como viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetrante hasta partir el alma. Hebreos 4, 12. Bueno, pues la pregunta que Dios hace y de la que nos ocupamos ahora. Tiene ese perfil, es una pregunta penetrante que parte el alma. ¿Qué no hizo Dios para Israel? ¿Por qué esa rebeldía y dureza de corazón? Ninguna nación sobre la tierra vio, oyó y gustó literalmente lo que ellos vivieron. Porque tú, Israel, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7, 8. Pero nos toca a nosotros ahora estar en el cuadro. ¿Qué no ha hecho Dios por mí? ¿Qué no ha hecho Dios por ti? ¿Por la generación del tiempo presente? La pregunta es ahora para mí y para ti. Déjame decirte que Dios no hizo más por ellos que lo que está haciendo ahora por nosotros. Porque Dios en Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Él es el inmutable Dios. Y agrego, Dios no puede darnos ahora más. Porque se entregó en Jesucristo a sí mismo por nosotros según Efesios 5, 2. En la cruz, allá en el Calvario, se le oyó. ¡Consumado es! Juan dice de 30. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas 23, 45. Y Pablo escribiendo a los hebreos dice. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y también Pablo, pero a los colosenses en 2, 14. Dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándola en medio y clavándola en la cruz. En razón de esto. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. ¿Qué le faltó hacer por nosotros? Absolutamente nada. Entonces, ¿hasta cuándo nos vamos a creer de corazón en Él para servirle con todo nuestro ser? Cada uno debe conscientemente responder a Dios. Que Él nos dé sabiduría y entendimiento ahora. ¿Qué le faltó hacer por nosotros?